Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, bienvenidos al campamento de la muerte Donde vamos a coger a pasear la escopeta de su krogen inertia Recuerdo a todos, veis jugando con una mano jodida Y me vamos a llevar la carga hueca, que está molona Y nos vamos para adelante, como lo de Alicante Así que a ver que tal nos sale esto, a ver si consigo por fin grabaros una partida de Battlefield V Después de muchos días doloridos Tranquilos, el próximo martes ya me ve el médico El traumatólogo, ya tengo que ir en el hospital para que vayan ahí y me miren ¿Qué te voy a hacer Tyson? Pues una radiografía Y seguramente también un electromiograma para ver el nervio de por dónde está dañado Y luego ya el traumatólogo dirá, Tyson te operamos O te metemos inyecciones directamente ahí en los huesos Ya veremos qué pasa Mientras tanto, vamos a tirar para adelante El objetivo será nuestro, eso es, tú capturas Tú capturas, yo voy para adelante a frenar a los malos Que ya vienen por aquí, mira Pues si, ya están aquí, macho Si, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Oh dios, dios, eso es mucho Yo sin balas Nooo, que saque del tipo dentro Creía que venía a buscarme No me he puesto la caja de munición No raro, llevo las bolsas No, no, uff, dios Sin cerebro, lo siento Es un puto mundo cruel Voy a matar a ese capullo, bien Tengo uno aquí Me lo marca, a mí también me lo marca aquí, socio Pero no lo veo Toma la munición No sé Madre mía, la rata Disfruta ahí de la vida Bien escondidito Tomando el sol detrás de la cajita Sí, hombre No, tengo balas No sé ni cómo cojones estoy vivo Au Me dan el culete Me va a matar ese Por intentar esperar ahí a coger el botiquín Se me ha llegado a ir para arriba Ahí lo diría a escopete Y no poder disparar de lejos Es una tragedia griega ¿Por qué es una tragedia griega? Dirá alguno ¿Tú sabes lo que es un griego? Pues porque es una tragedia No poder hacerlo Pues nada Alguien tendrá que entrar aquí a saco Y no hay nadie A ver si un poco la caja de murciano Se me ha olvidado Vale, viene una fresca por delante A mi derecha Dos frescas más El de la derecha El de la derecha No lo ha disparado nadie Si me llegan a matar a este Aguanto el pasillo ese Y ya está al final Con todas sus consecuencias Que puedo salir de su espalda Comida Comida, comida, comida Comida No, mi espalda No, hombre Déjame disfrutar Lo que yo no entiendo Es por qué a veces La escopeta bocajarro A esos que estaban tumbados No les ha matado Por ejemplo El radiofaro ya lo han visto Se llega a dejar la carga Ove que tirada Había visto al de la casa Y por mirar al de la casa Mira que había oído también a este Había visto al de la casa Y había oído a este Me he confiado A ver Les mataba ya los dos Joder, macho Trae de mierda atrás Y la bomba no le hace nada Voy a tener que ir primero A por ese, tío Tío, que nos van a hacer un puto sándwich Y nos lo hicieron ¿Cómo coño? Si estamos ahí Todo nuestro equipo En B ¿No se nos han colado por detrás, tío? Nos van a expulsar A ambos lados del mapa La caja de municiones Que se me olvida Todo el santo rato, tío A venir y comernos eso ¿Qué le pasa a la escopeta? Normalmente esa distancia revienta Vamos a hacer un cambio de escopeta La mítica 12G automática A ver si esta va mejor Porque no es normal, macho Y ahora no puedo salir aquí En el compañero Ni en que tire humo Es que esto es de puto Respond en sistema de mierda Esta que pusieron La carga hueca antes mataba Ahora las tiro Cosquillitas Vale, me violan Nos violan Es que nos están violando Ya la base Aquí ya no puedo ir con escopetas Las escopetas para el entorno urbano Cerrado Pero como se empieza A poner esto en campo abierto Yo aquí Las escopetas no hago nada Ni queriendo Menos mal A ver si me puedo acercar por entre ellos Antes Die 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 Despejado Ahora somos nosotros los que les hemos jodido a ellos ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo alfa! ¡Aaah! ¡Eso por dispecibarme la oreja! ¡Freaky! ¡Freaky! ¡Yo qué os he dicho! ¡Freaky! ¡Es una mezcla de hippie y freaky! ¡Tenemos el objetivo alfa! Yo le he dado marcar al pavo ese Como si fuera Warzone con el alt Y me mata el tipo que hay detrás En vez de lo que hay delante Mi granada ciega ¡Hasta con alguien! ¡Hostia! No me los esperaba yo haciendo lo mismo que yo N' Molина ¡Hasta con alguien! ¡Vamos! ¡Vamos yugod baptism! Pero aunque adiano salvo Que esté perdido ¡Hasta con alguien! ¿Dónde está con alguien? ¡Los es cercanos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Poder me vamos a hacer! ¡Mar этот gran resolvi ¡Gracias! Venga, tío, pero si te estoy dando yo cuchilladas Veinte años Tenía que ir por ellas porque ya que ellas me estaban atacando A mí por todos lados ¿Pero por qué no puedo salir en este tío, macho? ¿Y este qué hace aquí? Puto imbécil de mierda, ¿qué haces ahí? ¡Joder! Me acaba de hacer perder un tiempo valiosísimo en matar a gente, macho ¿Hola? ¿Me he preparado una bola en la cabeza? Por Dios, que alguien expulse de la patrulla al mierda ese Te paso munición Escuchadme, el objetivo bravo está perdido Madrecita ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Hemos tomado el objetivo bravo No, la puta STG de mierda Bueno, yo lo veo Muchas gracias ¿Qué curioso está ahí? Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!